Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o Josep Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión ya estamos en la segunda parte de un video el cual les gustó un montonal y tuvo un apoyo también bastante bestia neta mil gracias por eso, igualmente hoy estamos ya en lo que sería la segunda parte de los Pokémon los cuales creemos que merece una mega evolución, en esta ocasión no soy solamente el que lo hice sino que hubo un montonal de banda que me puso comentarios de Pokémon que deberían tenerla y por qué me gustaron y hoy traemos a algunos de ellos aquí al canal así que espero que les guste un montonal que le apoyen a muerte, si es claro que les gustaría una tercera parte pero bueno sin más que decir comenzamos con este video en el puesto número 5 tenemos a nada más y nada menos creado un Pokémon el cual es de lo más bueno y también de lo más solo pero eso no significa que el Pokémon no merezca una evolución ya que el Pokémon siendo bueno así ya de por si ahora imagínense con una mega ser una cosa simplemente increíble vamos a soñar por un momento que el Pokémon conserva la combinación de tipos que ya tiene que es bastante buena, también que ahora cambia de habilidad y ahora el Pokémon posee adaptable para pegar más fuerte con cualquier movimiento el cual ya de por si tenga staff y ahora imagínense con un aumento en ataque especial, en ataque físico porque el Pokémon perfectamente es mixto así que ahora con unos puntos más el Pokémon sería también bastante increíble y también imagínenselo con bastante pero bastante velocidad porque el Pokémon ya es de lo más rápido pero el Pokémon se ve que es rápido con una mega ahora yo me lo imagino sinceramente con 4 alas en vez de 2 para que el Pokémon sea mucho más rápido y ahora sí que el Pokémon sea de lo más veloz que exista y jamás vaya a existir porque el Pokémon se lo merece, claro que sí amigos míos ahora en el puesto número 4 tenemos un Pokémon el cual yo soy bastante fan y más de alguna vez lo he comentado el Pokémon es buenísimo pero aún le falta algo para que el Pokémon sea mucho mejor pues bueno en esta ocasión desearemos y soñaremos una mega evolución para el gran Rampardos un Pokémon el cual no es tan usado tristemente el Pokémon tiene un ataque físico neta descomunal de los mejores que hay lo triste es que el Pokémon es exageradamente lento pues bueno ahora sí que este Pokémon verdaderamente merece una mega evolución vamos a soñar por un momento que el Pokémon 1 conserva la combinación bueno el tipo que tiene que es solamente roca o en segundo que el Pokémon gane el tipo dragón porque le convendría bastante ya que el Pokémon aparte de que es un dinosaurio que tiene algo que ver con los dragones por así llamarlo en mi mente eso tiene algún tipo de sentido también ahora está el tema de pensar que el Pokémon puede aprender momentos tal cuales como enfado que le vendrían fantástico así que yo siento que el Pokémon claro que se la merece obviamente un aumento brutal en velocidad que es bastante pero bastante lenta también estaría bien un poquito de ataque físico puede que no tanto sinceramente y también por qué no un poco un ataque especial porque el Pokémon puede ser mixto se suele ver mixto aunque no tiene ataque especial pero con un poquitito más neta estaría más que descomunal y también con un cambio de habilidad que al menos a mí me encantaría verlo con cabeza roca ¿para qué? para que el Pokémon puede soltar testarazos a diestre y siniestre no presta absolutamente nada de vida que le vendría fantástico yo siento y creo que un montonal de banda también porque me lo comentaron bastante que todo mundo queremos ver a Mega Rampardo sí o sí en Pokémon Moon and Sun ahora hablamos de Pokémon los cuales claro que merecen mega evolución y también que tiene una idea gigantescamente padre para esto tenemos a nada más y nada menos que a Lapras Pokémon de primera generación un Pokémon también bastante bueno pero bastante menospreciado por el tema de que el Pokémon puede que no tenga las estadísticas más altas pero el Pokémon es de lo más padre de lo más interesante pues bueno el día de hoy también soñaremos un poquito con este Pokémon ahora vamos a imaginarnos por un segundo a este Pokémon con una mega evolución observándole hay una combinación de tipos que tiene que es agua y hielo que le viene sinceramente bastante bien pero en esta ocasión lo soñaremos con la vida piel helada que tiene un Pokémon tal cual como Mega Glalie el Pokémon le vendría fantástico porque lo digo bastante simple el Pokémon ya de por sí aprende bozarrón que sería bastante bueno porque recuerden que lo que es estabilidad es cambiar los tipos normal ataques tipo normal a tipo hielo ganando más potencia todavía así que le vendría simplemente fantástico también el Pokémon aprende doble filo para hacer una variante física el Pokémon aprende un montonal de cosas de tipo normal por ende esta vida le vendría fantástico como anillo al dedo y este Pokémon con una mega evolución sería algo devastador y neta nos encantaría ojalá que sí ojalá Nintendo Game Freak quien sea por favor tomen algo en cuenta de que este Pokémon es de lo mejor que ha habido siempre es de los primeros Pokémon es un Pokémon el cual fue demasiado amado por el tema del anime pues denle una mega evolución que el Pokémon lo merece y que mejor con piel helada que le vendría neta fantástico aparte también doble filo, bozarrón y perrayo también el Pokémon sería la cosa más grandiosa de este maldito mundo y lo saben perfectamente bien cuando hablamos de mega evoluciones obviamente todo mundo nos imaginamos Pokémon súper rápidos, súper fuertes, súper destructivos pero no hay personas que también piensan y quieren Pokémon los cuales sí sean una vez con la mega evolución pero un poquito más resistentes ha habido casos tal cual como el de este Mega Steelix o también Mega Odino, por qué no en este top también pondremos un Pokémon el cual gustaría a mí no tanto sinceramente pero bueno que fuera un Pokémon mucho más defensivo mucho más resistente, por qué no un poquillo estolero pero bueno en esta ocasión tenemos a nada más y nada menos que al grandioso Torcal un Pokémon el cual claro que merece Mega el Pokémon no se usa para absolutamente nada lo cual es bastante triste pero bueno en esta ocasión nos imaginamos al Pokémon con una combinación de tipos tal cual fuera fuego la cual ya tiene más tierra o fuego más roca que estarían también bastante padres y al Pokémon tiene bastante para dar de esta combinación porque el Pokémon sinceramente lo parece ahora nos imaginamos a este Pokémon con bastante más defensa especial también un poco de defensa física, por qué no un poquitito de ataque especial para qué mentirnos y ahora la cosa es que hay Pokémon una vez que mega evolucionan pierden algunos puntos en alguna estadística pues en este caso queremos que este Pokémon pierda velocidad por qué bastante simple queremos que el Pokémon sea súper defensivo por ende que le hagan el caparazón mucho más grande lo cual por razones de lógica haría que el Pokémon fuese mucho más lento aparte que el Pokémon ya es una tortuga así que en este caso nos encantaría ver a un Pokémon súper defensivo súper resistente y por qué no soñar a este Pokémon imagínenselo con la habilidad filtro que lo que hace es que cualquier cosa que le pegue súper eficaz pues le quite un cuarto menos de lo que debería así que en este caso tenemos a el Pokémon Torcal que estaría bastante bien aunque no me guste lo admito estaría muy bien tener ahora un Pokémon cual fuera Mega pero en este caso súper pero súper resistente y súper defensivo y en el ansiado puesto número 1 tenemos a nada más y nada menos que al grandioso Tropius este Pokémon el cual es de lo más bueno de lo más increíble neta me encanta el Pokémon tristemente no es tan usado no tiene las mejores estadísticas pero bueno en esta ocasión soñaremos bastante alto con este Pokémon ya que imagínense ahora el Pokémon que una vez que mega evolucione cambie de tipo y ahora sea tipo dragón y también tipo planta estaría bastante padre seguiría siendo súper débil a hielo obviamente aún sería por 4 pero ahora imaginamos este Pokémon con un poquito más de defensa física de defensa especial y mucho pero mucho ataque especial y aparte también ahora imaginémonos a este Pokémon con lo que sería rompe moldes y ahora se preguntarán ¿por qué este Pokémon tipo dragón bastante simple? estuve buscando fuera de cámara esto estuve buscando a muerte ¿qué más aprendí este Pokémon? y es que aprende un montonal de cosas dragón aprende pulso dragón aprende enfado neta el Pokémon puede ser bastante padre y me encantaría verlo con esta combinación de tipos y es que este Pokémon sería simple perfecto el Pokémon no es tan visto es un Pokémon bastante padre físicamente el Pokémon me encanta y ahora imagínenselo con un tipo dragón es que el Pokémon sería simplemente devastador y aparte el Pokémon sería más que increíble y bueno sería todo por el día de hoy que espero que les haya gustado un montón que lo puedan apoyar obviamente a muerte en este pequeño conteo en este pequeño top 5 hablando acerca de algunos Pokémon los cuales nos gustaría ahora sí somos todos porque varias personas lo comentaron también ¿qué Pokémon nos gustaría ver con Mega Evoluciones para Pokémon Moon and Sun? igualmente ¿tienen alguna idea que les gustaría proponer algún Pokémon que les gustaría ver? ¿pensaron alguna habilidad? ¿algún aumento de estadísticas? pónganmelo aquí abajito por Dios que estaría más que increíble ver quién en este momento en este video que es quien tiene una imaginación más sábida más abierta por así llamarlo y vamos a ver aquí suelten la imaginación amigos míos vamos a ver quién imagina un mejor Mega Pokémon en este momento gracias por estar la ponenta son más que increíble nos vemos muy pronto y adiós amigos ¡Gracias!